En esta primavera volverás por el camino viejo donde ya te vi partir y así como las aves tornarán, tu amor regresará para quedarse junto a mí Yo sé que en el verano tú te irás, la triste despedida en mis labios dejarás y el frío invierno que antes ya viví, más frío y más amargo será cuando estés sin ti La nieve del tejado caerá, las flores con la nueva primavera se abrirán y así con otra primavera volverás, pero como ave de las nieves con las nieves yo me iré La historia nuestra se terminará y así nuestros caminos nunca más se cruzarán Más siempre llevaré dentro de mí aquel verano triste en el que quedé sin ti Más siempre llevaré dentro de mí Gracias.